El WOW Fest que fue realizado el año anterior, en realidad, me decidí unir al WOW Fest porque el objetivo que tenía era ayudar a los animales de la calle. Si bien el objetivo era enorme de tratar de, qué sé yo, reunir muchos millones de dólares para así poder ayudar con esterilizaciones a muchos animalitos de la calle, fue un proceso difícil. Sin embargo, fue algo bueno porque fue un evento dedicado para los perritos y muchísima gente pudo acercarse. Nosotros tuvimos un stand informativo en donde les hacíamos juegos con los niños y les ayudábamos a los niños porque la idea también era llegar con un poco de educación. Nosotros no salimos a vender nada, en realidad, ese día. Es muchísimo la labor que está haciendo Luchita y más que todo apreciamos bastante que ustedes estén aquí. Entonces, el aplauso es para ustedes, para empezar esto. Yo creo que la iniciativa del WOW Fest fue tratar de ayudar a los perritos que están en las calles en situación de abandono, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural, porque nosotros como colectivo, como amigos, los que se han sumado, pues hemos sido lo que hemos estado constantemente ayudando a los perritos, recogiendo, esterilizando, etc. Éramos voluntarios y de apoyo a la dirección de gestión ambiental en el municipio. Para concientizar a la gente de que Luchita tienen que tratar a los perros como si fueran parte de la familia, pues, porque mucha gente ve como que al perro como una mascota, un simple animal, y sin darse cuenta de que es algo más que más que son un simple animal, un simple perrito, llegan a conformar parte de la familia. ¿Qué te pareció? A vos que nos apoyaste full. Bueno, siempre estamos para apoyar más que todas estas causas que van en beneficio de las mascotas. Hemos estado más bien tratando de que esto se impulse, que la gente coja conciencia, esto sea algo que nos permita también conocernos y aprender también, ¿no? de tipo de música, de la gente, y saber que hay una diversidad de pensamientos, ¿no? Entonces toca, nos enseña para todos, y más que todo los animales es lo que nos debe unir más. Muy bien, muy bien organizado, todo lindo, la verdad. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio que nos han permitido a todos con nuestros emprendimientos. Muchas gracias, igual. Gracias a mi brother, toda la organización, todas las personas que acolitaron, bacán, más eventos así, por favor. Dí algo, dí algo, Aarón. Se blanqueó mi pobre guambra. Él es del duro, él es del duro. Gracias, Aarón, por estar en el afiche, mijo. No les mataten a los animales, porque eso está mal. Eso es, buen Aarón, gracias. Haz de esa cibre. Salimos únicamente a hacer educación. Entonces, les hacíamos preguntas a los niños, preguntas a los adultos y les dábamos juguetes, les dábamos globitos, un caramelo y cosas por el estilo para tratar de fomentar la información correcta y la educación correcta para que mejore la situación de los animalitos aquí en la calle. Hubo bastante gente, hubo bastante acogida. Había varias personas que estaban ahí, varias fundaciones que estaban ahí. Incluso recuerdo que una de las fundaciones llevó unas mascotitas, las pusieron en adopción y pudieron irse en adopción mascotitas que habían estado mucho tiempo en el albergue. Entonces, fue un impacto muy bueno. Los fondos, si bien no se pudo conseguir una gran cantidad de fondos, los fondos se utilizaron para comprar vacunas. Y la buena noticia fue que en el anterior año se tenía el apoyo de la anterior municipalidad y todas las mascotitas que se esterilizó dentro del convenio de la municipalidad pudieron irse vacunadas para prevenir enfermedades en el futuro. Ventajosamente, gracias al WOW Fest, se logró vacunar a todos los animalitos que se fueron esterilizados y así se logró dar un mayor bienestar, se logró liberar de enfermedades a todos estos animalitos. El impacto fue brutal, o sea, fue súper bueno porque no nos imaginábamos que la gente se iba a conectar tanto con esto de los perritos. Solo date cuenta que el festival como tal tiene varias actividades y características fundamentales, como por ejemplo, hicimos una convocatoria pública para músicos y bandas y tuvimos una brutalidad de mensajes y mucha gente que quería participar y aportar. Tomando en cuenta que muchos de los compañeros venían lamentablemente gratis porque no es que aún hay un aporte de parte de la institución pública que quiera aportar o ayudar a los artistas también, ¿no? Un fuerte aplauso para las personas que se fueron llevando a casa uno de estos perritos que estaban en adopción. Fuerte, fuerte el aplauso. Que se sienta el apoyo, que se sienta el apoyo en este, el WOW Fest. Las bandas que apoyan y se suben de a gratis y de buen trato. Todo por los perritos de la calle. ¿Qué tal les pareció, mi Otavalo Bello? ¡Uf, hermoso, mano! Y la cosa es que el underground está unido y esto es underground. Los perritos también se merecen todo, ¿no? También tuvimos una feria de emprendimientos que fue también bastante grande. Tuvimos alrededor de 40 emprendimientos en diferentes ejes. La gente estuvo muy contenta porque la gente vendió, la gente pudo aportar también para los perritos. Hicimos una exhibición de pintura y artesanía. Hubo también una exhibición de autos clásicos y bicicletas clásicas en nuestra primera edición. En la segunda edición, con la misma temática, tuvimos una exposición de autos tuning y bicicletas clásicas. Y esta vez queremos una tercera edición, la cual ya estamos preparando una futura convocatoria para que la gente se sume. Estos tipos de eventos nos ayudan a llegar a las personas a educarles y también nos ayuda a llegar a las autoridades a que presten atención en que aún hay muchísimo por hacer y tenemos la gente que quiere colaborar y tenemos las formas para salir adelante. Entonces, la mamá también está aquí porque ella también quiere pedir por sus derechos y quiere pedir por un mejor futuro para ella y para todos los demás perritos del mundo. Ella fue atropellada, abandonada, con sus cachorritos en la pancita. Entonces, lo que no queremos es que siga pasando esto. Que si hay alguna otra mamá en la calle que está atropellada y parida, que alguien haga algo, le coja y pida ayuda. Si a ella no la rescatábamos, no sabemos qué hubiera pasado de su vida con su patita rota y sus cachorritos paridos en una alcantarilla. Entonces, necesitamos más gente que tenga empatía, necesitamos educar más y necesitamos unirnos todos para un mejor futuro para los perritos. A nosotros igual y no nos queda nada, pero a los perritos necesitamos que les quede una mejor vida. Que cuidemos a nuestras mascotas, a los perritos, tengamos un poco más de empatía, cariño y sensibilidad con los perritos de la calle, ya que ellos al no tener un dueño están desamparados. Uno no sabe si comen, aguantan sol, aguantan lluvia. Si uno puede adoptar un perrito, esterilizar, apadrinarle de alguna forma, pues eso es bueno para uno como mejor ser humano. Y ese sería el mensaje. Así que vamos y sumémonos todos al WowFest en todas nuestras próximas ediciones que lograremos tenerles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!